Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísmo Yo eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje